Dame la música maestro, dame la música Le quiero cantar un tema que se titula Libro de Amor Voy a hablar de la Biblia Ajá Libro de Amor ¿Quiénes te escribirían? Quisiera saber ¿Quiénes fueron tus autores? Con lógicas, leyes, tan profundos mandamientos Para que el mundo sea un universo de colores Libro de Amor ¿Quién te publicó? Y no diste tan bonitente en el mundo Porque en la vida hay que ser un buen humano Persever al alzo de rano Y ser amigos profundos ¡Sí! Y el amigo se encuentra en esta mañana aquí contigo Libro de Amor ¡Óyelo! Dos, tres, amigos Mi opinión sale mucho mejor el que bien te ha leído En el monte del Calvario Crucificaron el Hijo Y nos lavó con todo el pecado Y nos libró de todo castigo Libro de Amor Nos libró Por eso que estamos aquí Mi opinión sale mucho mejor el que bien te ha leído Y dice en la escritura Si tú no buscas de Dios Siempre estarás perdido En este mundo te lo digo Hay que buscar al que siempre vive No sale mucho mejor el que bien te ha leído ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! Ahora sí ¡Vamos! ¡Qué rico! Oye lo que digo, oye lo que digo, oye el texto Libro de amor, tienes al mundo precadito Mi opinión sale mucho mejor el que quien te ha leído Ahí fueron inspiradas estas altas escrituras Por el Espíritu Santo Para librarnos de todo mal Libro de amor, tienes al mundo precadito Mi opinión sale mucho mejor el que quien te ha leído Y quien te publicó, dímelo, dímelo Porque yo quiero llevarlo en lo profundo de mi corazón Jamás dejaré de servirte Y tú que me estás viendo Como dicen los colombianos, ponte en las pilas Busca de Dios ¡Somete! Libro de amor, tienes al mundo precadito Mi opinión sale mucho mejor el que quien te ha leído Hermano, yo te lo pido Hermano, yo te lo pido Siempre perseverando Recuerda que eres fiel También un buen amigo Mi opinión sale mucho mejor el que quien te ha leído ¡Homano, yo te lo pido! ¡Homano, yo te lo pido! ¡Homano, yo te lo pido! de lo más bajo, y gracias a Dios que ya vivo, porque Cristo vive en mí, y agradezco mucho, sé que vamos a estar todo el día hoy gozándonos con el Señor, y le digo a todos los hermanos que vamos a estar de nuevo a las dos, a las cuatro, a las seis, no se lo pierda, y vamos a seguir gozándonos, pero yo quiero gozarme con los que se quieren gozar, ¿cuántos quieren gozarme? Yo quiero gozarme con los que estamos aquí, déjame ver las manos, vamos a seguir gozándonos, pues que no le quite el gozo nada, ¿ok? ¡Gozando! ¡Ay! ¡Vamos con las manos, con las manos! No se me quita el gozo, de alabarte, ni se me borra el gozo, de adorarte, ni se me quita el gusto, de buscarte, mi Cristo sin pánico te busco No se me quita el gozo, de alabarte, ni se me borra el gozo, de adorarte, ni se me quita el gusto, no se me quita el gozo, no se me quita el gozo, de alabarte, ni se me borra el gozo, de adorarte, ni se me quita el gozo. De buscarte, mi Cristo sin pánico te busco, no se me quita el gozo, de alabarte, ni se me borra el gozo, de adorarte, mi Cristo sin pánico te busco. Oh, 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 oh Oye que rico están, bajo la cobertura, de nuestro Dios Y yo siempre digo, aleluya Yo digo, aleluya, que es lo que tú dices, aleluya ¡Oh, tírenle un grito fuerte de júbilo! No se me quita el gozo, de alabarte, ni se me borra el gozo, de adorarte, mi Cristo sin pánico te busco, no se me quita el gozo, pase lo que pase, ni se me borra el gozo. Yo seguiré adorándote, no se me quita el gozo. Venga lo que venga, aunque tires, yo estoy en pie, porque Dios me tiene en pie. Porque yo sigo, ahí, fuerte, ahí, agarrando los consejos de las personas que son fieles, personas que son sabias, personas que son íntegros. ¿Cuántos están en victoria? En victoria ¿Dónde están los que están en victoria? ¡Ahora! ¡Ay! ¡Me fui! ¡Me voy! Bueno mis hermanos, que bendición, un domingo, domingo Quiero cantar un tema Que se titula Ven a mí En este día tan lindo que estamos celebrando Si vienes a él Jamás, jamás vas a estar vacío Siempre Dios te va a llenar con su gracia ¿Cuánto me están entendiendo? Eso es lo que hice yo un día Por eso es que quiero cantar un tema que se titula así Ven a mí Dame música maestro Óyete esto Sí, porque este tema todavía no lo he cantado aquí en la iglesia Se titula Ven a mí Si yo te digo que vengas hoy a mí Si estoy contigo en los momentos de dolor Si escucho cuando... Ya me vamos, vamos, tira la música Que estamos en vivo ¡Oyelo! Óyete esto, óyete esto Vamos, música Dame, 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 dame Si yo te digo que vengas hoy a mí Si estoy contigo en los momentos de dolor Si escucho cuando... Si escucho cuando... Irrumpes en llanto Si todo lo que quiero... Es darte mi amor ¿Por qué tú dudas que te puedo ayudar? ¿Y por qué piensas que es en vano el caminar? Si estoy contigo en los momentos de dolor Si estoy contigo Sigue caminando Porque en tu caminar Verás mi mano obrar Y tu carga aliviar Ven a mí Si estás cansado Ven a mí Porque mi yugo es fácil Ven a mí Porque te amo No dudes más Sigue caminando Porque la victoria en tus páginas Escrita está Ven a mí Porque tú dudas que te puedo ayudar Y por qué piensas que es en vano el caminar Si estoy contigo Sigue caminando Porque en tu caminar Verás mi mano obrar Y tu carga aliviar Ven a mí Si estás cansado Ven a mí Porque mi yugo es fácil Ven a mí Ven a mí Porque te amo No dudes más Sigue caminando Porque la victoria en tus páginas Escrita está Oye Óyete esto De salsa A guajira ¡Con fuego! Yo quiero que todos los hermanos Con la mano que me oigan Me oigan Así Y el coro Ven a mí Porque te amo Ven a mí Yo soy el alfa y el omega Ven a mí Soy el príncipe y el fin Ven a mí Porque te amo Ven a mí Y sigue caminando Ven a mí No te rindas Sigue caminando Ven a mí Porque al final Verás mi mano No obrar Hay que ser sabio El sabio ve el mal Y se esconde Ven a mí Porque te amo Ven a mí Y sigue caminando Ven a mí Ay te espero Con los brazos abiertos Ven a mí Para brindarte mi amor Chao Buenísimo papo Buenísimo